Un poco en el marco de una charla de presentación de los proyectos y las obras del estudio, en el marco de la presentación de la maestría de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, de la cual soy parte del equipo docente, y en un sentido la idea es poder utilizar la charla como un mecanismo de intercambio de ideas y opiniones respecto a lo que significa el problema contemporáneo de la disciplina, el problema del espacio, la ciudad, que son temas que nos apasionan desde el área profesional, y sobre todo nuestro equipo de trabajo, porque nosotros estamos convencidos que el conocimiento es un acto de generación colectiva y en donde tratamos de desarrollar una práctica que intenta borrar un poco los límites entre lo que es profesión y academia, lo que es teoría y lo que es práctica, tratando de fundir a través del proyecto y el desarrollo de las distintas etapas del proyecto, los conocimientos y aplicarlos un poco a la resolución de los problemas espaciales que demanda la sociedad contemporánea. La charla en realidad se llama Conceptos, Ideas, Estrategias y Proyectos, habla un poco de nuestra visión filosófica respecto de la arquitectura, del espacio, de la sociedad y de la ciudad, y cómo en realidad parte de nuestra disciplina es encontrar, basado un poco en estos conceptos, ideas, desarrollar estrategias y a través de eso dar respuestas proyectuales a las distintas demandas. El estudio lo fundamos en el año 2000 y ya llevamos casi 16 años desarrollando un poco con la misma base conceptual esta idea de que la arquitectura es un producto cultural del hombre y la cultura del siglo XXI está marcada indefectiblemente por la cultura urbana, la cultura del espacio y de la ciudad. Hay tres o cuatro líneas de pensamiento que nos interesan explorar, el tema de la verticalización de la ciudad, producto un poco del crecimiento demográfico y la presión de este crecimiento sobre el espacio físico, el problema de la flexibilidad y la adaptación de los edificios. Hoy hay una cosa increíble que es que la sociedad va cambiando de actividades y de modos de usar el espacio y estos cambios son mucho más rápidos que la vida útil que tienen los edificios y los edificios que no pueden adaptarse, esas modificaciones quedan rápidamente obsoletas y son abandonados y dejados de usar. La relación de los objetos con el paisaje y por otro lado la innovación tecnológica y la creatividad aplicada un poco a los procesos de proyectos. La charla va a desarrollarse sobre estos temas y una cosa que me interesaba mostrar era que en general uno no comienza cada proyecto de cero, sino que cada proyecto es una oportunidad que uno tiene para explorar partes de estas ideas, y estas estrategias y que en la charla muestro una secuencia de procesos, ideas que han quedado en el camino, que se vuelven a retomar y se implementan en nuevas hipótesis de trabajo y bueno, algunas han llegado a construirse y otras han quedado en distintas etapas del proceso de la práctica profesional.